Más Aire de Mar Clima complicado en la ciudad de Buenos Aires Se espera una fuerte ola de calor que azotará la parte central del país En vísperas de lo que será un verano caliente Ahora bien, cambiando de tema, ¿qué es lo que está pasando con la arena? Desde temprano podemos ver multitud de personas que está haciendo fila Con la intención de poder cargar, aunque sea un poco de arena Ya se está empezando a notar el desabastecimiento La pregunta es, ¿por qué? Nos encontramos frente a lo que parece ser una procesión, una peregrinación Con destino nada más y nada menos que a la ciudad de Luján La capital de la fe ¡Gracias! 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 Llegó el momento salvaje de la semana que lo disfrutamos juntos aquí en Aire de Mar. Una vez más los invitamos a viajar por algunas de las mejores olas del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Aire de Mar. Les agradecemos como siempre por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Totalmente, nos pueden ayudar y compartir nuestros contenidos tanto en Instagram, como en nuestro canal de YouTube, Aire de Mar Bien Fácil, están todos los programas y bueno, también es un lindo lugar para que esta comunidad se siga expandiendo y compartiendo los contenidos que más les gusten. Sin duda, nos vemos allá. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. 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 Adiós.